¿A paso firme el comienzo? ¿Eso da confianza? Sí, la verdad que contento por haber ganado hoy. Y bueno, hoy jugué, me sentí muy bien. Así que nada, esperar el ganador acá del guatemalteco y del chileno y tratar de jugar el día de mañana de la misma manera que jugué hoy. ¿Cómo ves la perspectiva, el camino hacia el que es difícil? Es difícil, pero yo creo que si juego como jugué hoy, como vengo jugando el mayor tiempo de competencia, puedo llegar muy lejos. Ojalá se pueda conseguir el objetivo que es hacer una medalla. Así que nada, contento de haber ganado hoy y vamos a tratar de seguir por el mismo camino.